¿Que pasa gente de YouTube? Soy SuperSegnatasma, estamos aquí ante un nuevo episodio de Pokémon Luna, y bueno, En el último episodio estuvimos haciendo la prueba Nuestra segunda prueba, voy a decirlo así En la colina Sartagua En la cual, bueno, pues Nos tuvimos luchando contra un washi washi gigante En la cual, bueno, lo conseguimos ganar Gracias a que el trono ayudó bastante Y conseguimos la hidrostar Z Bueno, una de las... El quitar Z para los cecipo agua Después de eso, pues nos vinimos hasta aquí Que nos encontramos con una chica, ¿vale? Que estaba montada en un mustalín Creo que se llamaba Que estaba, pues, siendo atacada un poco con el equipo plasma El equipo plasma, no, el equipo Skull Entonces nosotros le pegamos una paliza y se fue Entonces después de eso, pues, nos dijo Que vinieramos a la Battle Royale que hay aquí Así que vamos para allá Vamos como tenemos el equipo Bueno, al menos están bien ahora mismo Y eso es importante Venga De esta forma vamos a curar ¿Vale? Estamos aquí en la Battle Royale Bueno, si, la Battle Royale En general Que obviamente tenemos que pasar aquí Y el sí o sí Pero bueno Vale, vale Aparte, ya mientras tanto Comento una cosa, ¿vale? Los que viste el vídeo de Super Mario Maker Que subí No sé si fue ayer, no me acuerdo Os dije de que Posiblemente Mario Maker Iba a tener que grabarlo con la capturadora Porque me iba a pasar el portátil, ¿sabéis? Este vídeo lo estoy grabando Pues a continuación de Super Mario Maker ¿Sabéis? Entonces pues Os quería decir de que Si en caso no consigo Que la capturadora en el portátil Se vea bien De todas formas Voy a intentar tocar El programa Así al menos Pues me dejará correrlo Más o menos bien Y así grabarlo Con la capturadora Si en caso no Pues voy a tener que grabarlo Con el móvil ¿Vale? Con la cámara en el móvil Por desgracia Así que Espero que se vea bien Y no os moleste mucho Y espero que os guste Aunque lo grabe con el móvil ¿Vale? No se puede hacer nada Chegamos por acá ¡Oh! Gladio No me sorprende en absoluto Al final Siempre que me ocurre cualquier cosa Acabo viniendo al Estadio Royal Démonos prisa cero Vamos a ganar nuestra soledad En estos combates Bueno Vamos para arriba Venga Vale Hola Hola a todos Me alegro de verte por aquí Hola Profesor Cucuy Soy el paladín del Battle Royale Y mi misión es dar a conocer el mundo Esta Bueno El mundo de esta gloriosa tradición Me llaman Royal El enmascarado ¿Royal quién? Profesor ¿Es usted? Si eres tú ¿Royal el enmascarado? Dicho Vale Si tú lo dices He venido a presentar el Battle Royale El estilo de combate tradicional de Alola Que se ha ido preservando de generación en generación Presta mucha atención Cuatro entrenadores Cada uno se bate usando tres de sus Pokémon en un combate sin tregua Donde solo puede haber un vencedor El Battle Royale termina cuando uno de los entrenadores cae fuera de combate Y el equipo que ha derrotado a más oponentes Con el mayor número de Pokémon en pie Es el que alza con la victoria Vale Muy bien Lo mejor será que lo pruebes por ti mismo Empezaremos con un Pokémon por cabeza Guau Como buena Es Royal el enmascarado Quiero luchar Quiero luchar Si, si Tú también Muy bien chaval Y tú también Que falta gente Ahora conmigo somos cuatro en total El número justo para dar comienzo a un Battle Royale Que nervios Descubrid Experimentad y vivid cada nuevo desafío en la vida como una gran aventura Ese es el espíritu Y este es el momento para dar comienzo a un Battle Royale memorable 3, 2, 1 Ya Vale Yo sinceramente en Pokémon Sol no gane este combate Que no lo creáis Pero ya se va a ser el truco que caza Bueno, bienvenido en el estudio Déjame leer Déjame leer Venga, 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 pase Ya lo leo, ya lo leo Ya me he enfadado Venga Vale Vale Empezamos con Jerez Nicolás Vale, el chilo saca Torracat Vale, el truco que tenemos aquí Que como no hemos elegido De tipo planta De tipo agua, perdona El truco es matar a Rockrath Vale, porque toda la gente antes Iba a por Rockrath Así que mejor ir O a por Rockrath o a por Torracat Pero es mejor ir a por Rockrath Porque Es más de Biz que un Torracat Obviamente Así que yo creo que un Pistola O me lo cargo Inclusive de una Coyete O quien sabe Inclusive de un Poder Z, ¿no? Vamos a un Hidrovórtice Y a Rockrath Y si le ganamos Ah, vale, perro Que bien Encima me va a fallar Bien Vale, encima me va a fallar Joder Hijo de puta El cucuy este Ya ni de coña Se va a proteger No te envuelvas Si te flomas No te falta que te envuelvas O si funciona ¿Funciona? Yo creo que no, eh No, no funciona Se ha protegido Ah, no, si, si, si Ah, bueno, pero es una boqueta de la mitad de la vida Ah, ah Vale, se funciona Vale Vale, vamos a atacar a Rockrath Como, pues podemos usar una boca de activadura Para atacar a todos Bueno, me hacéis ataque Y vamos Vale, ha retrocedido Placaje Ah, anda, todo por mi En serio Vale, lanzar a roca ya por mi ¿Verdad? Claro que sí Que guay Venga, pues una Coyete A Rockrath Venga Somos los primeros Que vas por culo a Rockrath Venga Vamos ganando Uh, oh Joder, Zeta de esta roca ¿En serio? Vale, bonito Zeta Carrera arrolladora Ah, pues sí Dios ¿A quién se lo va a hacer? A mí, ¿verdad? Ah, no, código cero Vale Pero esta forma ya hemos ganado Toma ¿Ya está? Se acabó el combate Y hemos ganado, obviamente Bueno ¿Qué te ha parecido? Canela fina, eh No hay mejor forma de divertirse Que un buen combate Royal Bueno, un embate royal Además te da la posibilidad De medirte Contraversario de altura Eso sí que ha sido Un combate a rojo vivo Espero que ponga El mismo empeño Y la misma pasión En mi prueba Soy Ki-Awe Capitán de fuego Sigue por la ruta 7 Hasta el área volcánica Del cuela Te estaré esperando en la cima Si pretende Completar recorrido insular Te recomiendo Que traigas contigo A tus Pokémon Más capaces ¿Vale? Pues se tiró ¿Cómo veis con las pruebas? Espero que estéis dándolo todo Con vuestros Pokémon Y disfrutando El máximo de la experiencia Pero Royal ¿Cómo es que sabes Que estamos realizando Las pruebas? Ah, claro Porque ya vamos En el tensión En el recorrido insular ¿No? Yo me estoy pasando pipas Con tantos combates de Pokémon Pero ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Cállate Porque Cero y yo Estamos solos No tenemos a nadie A quien acudir Nadie que esté De nuestro lado Esto es algo Que no pudimos olvidar Y este lugar Es el mejor sitio Para tenerlo siempre presente ¿Vale? ¡Vaya! La alegría de la huerta A ti te hacen falta Un par de colegas Con los que echaste unas risas Así se te pasaría Todas las penas Ese dirá lo que quiero Pero yo me lo he pasado En grande en este combate La baterra ya solo la repero Y mi Pokémon también Se lo pasa en pipo ¿Sí? ¿Vale? Pero nosotros nos vamos, ¿no? Vale Ok Venga, vamos Vamos a ir rápido Porque es que Llevo dos semanas Sin grabar Pokémon en Luna, ¿vale? Porque que visteis de... Eh, cuando dijimos la prueba de Washi Washi Ese ya estaba grabado antes de hacer este vídeo ¿Sabes? Así que... Mejor no perdamos tiempo Vale, ruta 6 Eh, sin caso ¡Ole! Un objeto ¡Oh, un caramelo raro! Bien Un caramelo Lalo ¡No! Si es que sabía que me iba a pillar ¡Ay, venga! Esto ya me va a detener Que quiero hacer muchas cosas Y no voy a poder grabar mucho Antes de eso Seguramente solo pueda grabar este vídeo Y el quema luego Cuando me quedé sin capturadora Me voy a cagar en todo ¿Sabéis? Bueno, es que no sé yo Es que no tiene muchísimo tiempo Encima Eh, eh, eh Aunque no me quedeis estar con una semana de exámenes Que ahora mismo grabáis Me está pareciendo la gloria Aunque no lo creáis ¿Por qué? Porque así estoy descansando un poco Y... Y tanto exámenes seguido Porque he tenido una semana de luna bien en exámenes Y... Joder Y es que estaba estresado, ¿no? En lo siguiente Así que, bueno No hay que poder grabar Así que... Nada Y con lo del tema de Super Mario Maker Y la capturadora Pues nada Pues estaremos así Pues hasta que vuelva Eh, vamos a quitar el horario por fuera Sí Eh, hasta que vuelva de... Aquí de nuevo, ¿vale? A este ordenador Y pueda volver a grabar con la capturadora ¿Vale? Y serán unos 7 o 8 días por ahí Más o menos Opa Vale Vamos a quitar uno Vale, pues Es por aquí, ¿no? Vale Es por aquí, ¿verdad? Quiero que me esté equivocando en ese sitio, ¿no? No, es por aquí, ¿qué ves? Eso sí que es por aquí A ver Vamos a mirar Cubo, ¿vale? Por ejemplo Cubo, no le queda Que no acaba de salir A ver, ¿por qué es la Rolo? Poblio Bonsley Pikachu Happy New Munchglass Abra Meow Rowley Ghastling Miserie Wood ¿Dónde está? Nacotonin Magical ¿Dónde está el Cubo? Lillipop Milation No No P Poli No Cubo Ay, no podemos verlo Así Dime otra isla Por acá A ver No tenemos ningún mapa En serie Tengo que tener algo, ¿no? Si no, ¿cómo nos guiamos? Pues no sé A la brava Es que la verdad es que no me acuerdo A ver Tiene que ser por aquí Por cojones Por cojones Por aquí Por aquí No Por aquí Venga Si que por alguno de estos sitios aquí A ver Vale, me he perdido Me he perdido una Lola, chicos Qué bien, ¿no? Vale, vamos por aquí Venga Pues nada Avanzamos No nos queda más Uy Vale, vamos a ver Tiene que ser por aquí Es que no me queda otra Porque aquí la L Burkani Que tiene que estar por aquí A ver No Vale, venga Venga No pasa nada Vale, queda Pokémon Elis Morelul Uh Bala Musa Ha visto el agua Aunque creo que es tipo planta, ¿verdad? Sí Vale Vale Pues nada, cambiamos Venga A quien puedo A Mr. Grillo mismo Venga Bueno, si al menos hoy conseguimos llegar a Al Burkani Vale Pero el problema es que no sé Por dónde era Picotazo Ahí quisiera atrapar Dos Pokémon, ¿vale? Uno que es Un Cubon, ¿vale? Que me dijo Andu, ¿vale? O MJ Andu No sé Creo que es lo mismo Bueno, que atrapar un Cubon Para evolucionarlo a Marawak Le digo Sí Y sí puede estar bien Tener un Marawak La verdad Pero sinceramente Estoy pensando en buscar Al lagarto este negro Que no sé cómo se llama Un lagarto de tipo fuego Y de tipo veneno muy chulo Que sí que Andu Y dijiste que eso Pero es que Estoy pensando mejor Atrapar uno de esos Porque Marawak Prefiero mejor La evolución del otro Antes que un Marawak Aunque no lo creas Sí, Marawak está muy chulo Pero La evolución de ese Que ya creo que se llamaba Sal Sal O algo así Mola mucho Y No viene No vendría muy bien Para el equipo Vale, vamos a Me vine aquí Porque Descubrí Que si usas Si hacemos esto Aunque lo vaya a ver Como el culo Vale Pero con esto Podemos curar Al Pokémon Vale Aunque estén veneno Para realizar lo que sea Venga, bueno Vale 5 minutos 5 minutos En serio 5 minutos Vale Por aquí No es Por aquí Ah Por aquí Tampoco es Y por donde es A ver Peseo Peseo A ver Por aquí No Si en caso No puedo en el siguiente episodio Empezamos desde eso Vale Vamos a salir Y vamos a venir aquí Anda Tiene que haber Un mapa Quiero yo Debería de haber un mapa Pues no hay un mapa Joder Donde 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 Está la entrada Al volcán Venga A ver Donde está la entrada Al volcán Que te apuestas Quieres De la battle royale Que os aportáis No Te odio No sabía Te odio Venga 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 Se iba a line Tipo siniestro ¿No? Tipo siniestro Fantasma Pues un tipo Puede Venga Vamos a Los cultivadores ¿Cuánto lo quitamos? Si He quedado bastante Pues venga Tienebla Bien Venga Otro más Y una Creo que me suena que era de la battle royale Es que no me queda más No me queda más Me suena a que sí Pues venga Vamos y atrapamos Al lagarto este Venga Vamos lagarto Al lagarto Al lagarto Vale Vamos por aquí Corriendo No es nada más que vamos en el taburo Porque si fuéramos corriendo Ahí vamos bien Por aquí Verdad que como era que era por aquí Aquí sí Oh Una célula Cojamos las células de Cigarden Vale Lo conseguimos Vale por aquí Es que sabía que era por aquí Me cago en Por aquí Y claro Aquí ya no Vale Venga vamos a buscar este Pokémon Y al menos Atrapamos un nuevo Pokémon Venga Atrapamos Al que quiero Para el equipo Estaría bien Esta Este Salandit Este es el que quería Salandit Bueno ahora necesito que sea hembra Porque evolucionan solo la hembra Vale Es macho Pues nada A este le pasa como los Los combi Que si no hay hembra no evoluciona Y es lo que pasa Bueno Mira aquí tenemos el cubo Vale Vamos a hacer una cosa Voy a atraparlo Vale lo voy a atrapar Ya que me va a salir Lo voy a atrapar Y ya está Venga Lo voy a atrapar Porque me lo dijiste Al Roo Porque me lo dijiste Venga una No Vale Quita la vida Vale Ahí está Vamos a Busca activadura Vamos a atrapar Este y al Salandit Si Este y al Salandit Venga vamos a Busca activadura Para bajar la vida Vale Vale Este ya es el problema Tenemos Tenemos que irnos Que dice Que ha venido un puto Cangascan Vámonos 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 Nos van a destorzar vivo Nos van a destorzar vivo Si no me lo voy a pedir ayuda Pues si lo voy a poder atrapar Pues vamos a volver Al plan B Al Si al Si al plan B A Salandit Venga no No tenemos oportunidad Vale Nivel 19 Venga vamos a Ocoyet Bien Mitad de la vida Está bien Ahora si no llama Nadie Bien Venga Superball Usar Y ya está Una Dos Tres Bien Tenemos a Cubón Tenemos a Cubón Si Ya es 23 Jaren Nicolás Bien Perfecto Vale Estamos en el minuto 20 Pero vamos a atrapar también al Salandit Si Vale Eso ya mira las características De los dos Vale Del Salandit Y MJ Am Tu Ahí está Lo añade el equipo No Vale por ahora no He enviado a la caja al PC Por ahora no porque quiero comparar primero Lo que he dicho Vamos a buscar otro Venga Aquí rápido Venga Tauro Buscamos a Salandit De momento lo atrapamos Si Pues de cámara Comparo Vale aquí hay un Salandit Solo necesito que sea hembra Porque Para poder evolucionarlo Obviamente Es hembra No es macho Hasta el minuto 25 Si en el minuto 25 No lo he conseguido Corto Y a tomar por culo Venga Vale Otro Salandit Por favor que sea hembra Una hembra Para evolucionarlo A Salazel Macho Joder Como es macho Quiero una hembra Venga Venga Si es posible que salga otro No hay un Fletching Fletching también estaría aquí Bueno Vamos a utilizar Uno de Alola Fletching Ya lo usaremos Cuando es en caso Hago serían aquí Que seguramente sea ahí Seguramente haga uno Mach-V No Mach-V No Mach-V Mach-V estaría bien Evolucionarlo a Mach-Mal De Mach-Mal Mach-Mortal Pero Es que Lo que estoy pensando Es que Maroway Estaría bien Como Pokémon ofensivo Hombre Eso sí Si evoluciona Maroway No evoluciona muy tarde Fletching otra vez En serio Para la siguiente prueba Después de esta Que es de tipo planta En Maroway Contra el que no evolucione Muy tarde Maroway y Salazel No Y Salandir Puede estar muy bien La combinación de ambos Está de chulo Joder Ahora me no me sale ninguno En serio No me sale ninguno Me voy a caer en Toei Venga Vámonos 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 Cuanta probabilidad De que salga una hembra Cuanta probabilidad Hay de que salga Un salandir Hembra Muy bajo Creo ¿Verdad? Un salandir Macho ¿A que tú eres Un macho Peludo? ¡Hembra! 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 Es una hembra Vale Vamos a atraparlo Acabo de llamar Macho y Peludo Un salandir ¡Qué guay! Venga Vámonos No Vale Vamos a tener que cambiar Vale Y se va a cumplir Un destructor Un destructor No creo que lo mate ¿Verdad? ¿Verdad Jardín Nicolás? No creo que lo mates ¿No? No 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 Venga Venga Vamos bien de tiempo Venga Otro destructor Y no lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Vale 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 No No Ay, 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 ay. Venga, coales Una coaguet Ahí sí Al macho Venga Bien, 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 bien Bueno, así podemos lanzarle pokeball Creo malterra tembló e oscar modem y oscar con los terra temblores magnitud que mejor terra tembló 60 y tú me quedamos contará tembló mejor lo quito y a lo mejor es más fuerte que terra tembló y aquí como un tonto era bueno vale vamos a lavar superball y atrapamos a este salandite hembra una dos tres bien vale podemos tapar dos pocamos vamos y encima dos que quería un cubo que Dios andu y esto ha querido salandite está bien vale vamos a siguiente sí y que vamos te daba cara con jp t no ha pedido a seria un venga pues ha pedido nuestro que día salandite bueno vosotros vamos a dejar aquí el episodio de hoy vale un capítulo de todo vale hemos ido a la battle royale hemos trabajado poco como nuevo me he pedido en la lola y ha pasado de todo ya en el siguiente episodio Nos dirigiremos hacia la prueba de fuego A ver, como pasa, ahí también miraré Lo de Marowise y Salazar A ver cuál de los dos es mejor para el equipo Así que Espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Luna Si os queréis que no me olvide Dejar un like, un comentario, lo que hay que dar Y nos vemos hasta el próximo vídeo que suba Un saludo y hasta la próxima Adiós